¡Akali! ¡Akali! Mira lo que le entregan entonces a TakeOver. Hay una alta responsabilidad en el midlaner de Estral para hacer su trabajo con esta campeona. No lo va a tener para nada fácil. Claro, porque una... Akali no es una Lissandra, ¿no? Que tiene al final todo el soporte, entre comillas, digamos que puede dar una batalla en equipo, su definitiva, el tiempo que gana con su reloj, etcétera, el control. Y de repente se encuentra contra la jungla rival, lo ultea y llega hasta Botlane con el junglero encima, ¿no? Casi como dándole el pase para que su tirador logra hacer el daño. ¡Oipos! ¡Oipos! ¡Cuidado! ¡Oipos! ¡Oipos! ¡Sangre nomás! ¡Así de simple, así de sencillo! ¡Se nos acaba de ir! En el carril superior y ahora lo mismo en el carril central, ¿ah? Sí, que se percataron dónde está el queso. Rafa dijeron, aquí está. Esta es la buena. Ojo, cuida atento el combo. Shadow recibe mucho daño. Ignición también. Va por más. El destello lo tiene Falcon. Es suyo. Viene el daño y está. Se defiende Infinity. Igual el marcador 1 a 1. Cuidado, viene José Odo. Se le complicaba a Sandy. Lo persigue Falcon. No te lo creo, se lo lleva. Hay que bajarlo. Menos mal la torreta lo tenía marcado. De lo contrario. Pudo haberse llevado el asesinato y salía iroso. 3-1 el marcador. Infinity desatado en esta segunda partida. Por parte de Keini es bastante grande en este punto. De hecho, vemos que gracias a la presión también puede brotar junto con Solid para poder llevarse esta modificación del Heraldo que no tiene respuesta por parte de Estral. Uy, ojo. ¿Qué pasó? Caio Sandy. Dios mío. Lo acaban de explotar en el carril inferior. Se lo complica el extremo. Sandy. Shadow. Crítico. Lo podría caer. No sale persiguiendo. ¿Qué? Bajo la torreta. No le importa nada. Alguien tiene marcado. Se lo lleva nomás. Dobla asesinato. Cuidado con esto. Viene la contropensiva, la venganza por parte de Estral. Se quiere llevar a Ackerman. Lo tiene sentenciado y condenado a morir. Se lo termina llevando José Odo. ¿Pero a qué costo? Expone la torre del carril central y dos plaquitas van a caer. 5-3 el marcador entonces de asesinato. Será en el carril central también. Ya se llevan dos placas de la torreta y quieren buscar una más con la bonificación del Heraldo. Sí. Se van a llevar ahí cuatro en total. Constantemente se están viendo sobrepasados por el daño de Five Kid. Puede que el dragón sea muy complicado, asegurarte. Ajá. Voy a ver. Se lanzó bajo la torreta. El destello de Cerito. ¡Ojo! Intercambio uno por uno. Pierde la experiencia Cerito, pero se lleva el bounty. Ojo. Se lo llevaba. Si no iba, creo que dieran 500 de oro a favor de Cerito. Así que valió la pena, Rafa. Sí. Se lo lleva entonces tranquilamente en el intercambio en el carril superior. Mientras tanto, Infinity con ventaja de presión en todas las líneas prácticamente va a ir directamente por la bonificación del dragón. Es el primero de la partida y se lo va a llevar gratis porque está muy lejos José Dodo para intentar robarlo. De hecho, estaba al lado. Estaba en el Tribuch, pero decidió recalear. Lo vio. Había un Sentinela. Decidieron no pelear. No valía la pena esta pelea. Era muy riesgosa. Nos podría salir mal la jugada de Celestral. Así que deciden ceder este dragón. Los equipos, obviamente, no están los planes de Celestral. Al menos por ahora. Totalmente. De hecho, ya tiene el oro, me imagino, para terminar su primer objeto, pero todavía no lo ha ido a comprar. Cuidado, se le complica. Se va a ser invulnerable. ¡No alcanzó! ¡No alcanzó absolutamente nada! La cadena de control fue colosal. ¡Uy! Cuidado, ¿qué pasó? Quedaba expuesto. Pos una vez más. Termina cayendo en el duelo. Está Zambi ahí con... Ojo, tiene terminado su objeto mítico. Tiene la fuerza del viento. Podría hacer algo mientras no lo tiene. Por ende, en esa pelea había relativa ventaja a favor de la botlane de Celestral. El duelo de Celestral. ¿Pero a vos tampoco lo han matado? Bueno, sí. Pero bueno, es el tema. No necesita una kill más, yo creo, para tener ese power spike. Con cuidado medio. Tiene Shadow, menos mal. A ver si puede salvar un poco a su compañero. Lo tiene marcadísimo. ¡Ojo! ¡Dios mío! ¡Lo maté abajo la torreta! ¡No! La torreta podría pasar la cuenta, pero ahí llegaba Ackerman también. Pos ha caído una vez más. 0-3 el marcador personal y la torreta que podría caer. Sí. Van directamente por la torre. Se la van a llevar también. Infinity se lleva el primer objetivo de este juego. Sumado al dragón. La primera torreta cae. Y con eso llegando, Soli también hacia el carril inferior. Podrían adiviar a Pos tal vez. Ahí daño. Está la Renata. Parece buena opción. Sí, totalmente. Mira, mira, mira. Ahí está la cadena de control. El marcafuego se la agarra. Llega con todo Soli. Lo tiene marcado. Ahí está. Ahí está el pasito. Falkit casi cae, pero no hay chance. Pos no puede hacer nada. 0-4 el marcador. Pos está fuera de la partida. Sí. Prácticamente. La verdad, complicado. Bueno, esfuerzan a que esté atrás, ¿no? Con este cambio que le dan un poco más la ventaja al take cover. Pero hay que ver si es que se puede pagar, ¿no? A la larga. Ver si es que el daño que tiene la Kali termina siendo suficiente para poder mitigar un poco todo lo que está sufriendo Pos, ¿no? Se acaba en Heraldo en el carril superior mientras se defiende Infinity sacando el dragoncito. El tema es que este Heraldo le pegó a la Tier 2 completamente. Así que eso es muy buen Heraldo, la verdad. Le quitó más de la mitad de la vida. Así que viene ahí. Eso sí, claro. Podrían hacer algo, pero necesitan más ayuda, Rafa. Dejan casi todos. Solamente falta Pos, aunque tiene TP. Pero parece que no va a ser el caso. A ver si es que lo dejan. Quieren pelearlo. Ojo, ahí van. Atento. Con Destello, Ciclón. Levanta dos a los celos. Ahí está Pos. De inmediato vienen los reflejos y los Destellos para reposicionarse. Se lanza takeover. Llega Shadow por el flanco. Pos va llegando a la pelea. A ver si con el ulti puede desposicionar a alguien. TP por parte de Cerito. ¿Va a venir enojado? ¿Va a venir enojadito? ¿Podría venir el meganar? No, todavía no. Todavía no. Tan chiquito. Cuidado, Pos corre por tu vida. ¡No! Le pusieron la correa. Nada que hacer. Ha caído Pos una vez más. Cinco muertes para Pos. Nada que hacer, Rafa. Se viene la presión por parte de Infinity. Se lleva el asesinato. Se lleva la torreta. Y viene buscando presionar la segunda torre del carril superior. Está herido extra al Sandy con la mitad de la vida. Takeover también herido. Sí, está muy complicado. De hecho, aquí le está metiendo mucha presión a Infinity. Podría llevarse la Tier 2 relativamente fácil. Kaney tiene poca vida para lanzarse. A ver qué pasó. Se queda en una pésima posición. Le termina costando la vida a la torreta también. Infinity domina completamente la partida, Rafa. Claramente. De 11.5 en asesinato. Al final, no pudo escalar tanto o lo suficiente como para poder meter la presión en este minuto. Tiene que esperar un poco más. Necesita seguir escalando eso. Exacto. Van a salir este dragón no más. No vale la pena el riesgo todavía de pelear. Es una mala opción para Estral. Infinity lo sabe y aprovecha la ventaja. Y lo que quería decir... Está el varón, eh. Infinity tal vez con esta ventaja podría intentarlo. Lo que quería decir es que quizás, claro, Takeover... Es decir, Estral tiene las herramientas con Takeover de poder llegar a Five Kid. Pero no es tan fácil. Lo vimos recién en la última pelea. O sea, Solid le hace de frontline. Ni siquiera inicia la pelea. Simplemente se queda ahí al frente de Five Kid para evitar que le llegue. Y eventualmente, no sé si lo va a mantener hasta el final. Entonces tiene que intentar forzar las peleas lo más que pueda. Juego con esto. Infinity... Se perfila el varón. Sí, se está acercando ahí peligrosamente. Ojo, mucho daño recibe Five Kid. Cuidado. Mira, 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 mira. Se viene Sandero Graciel. Todo en contraallado. Está Cerito ahí por la retaguardia. Va a entrar con el meganar. Desorienta completamente. Ahí a Takeover. Logras a hacer un otro creo. Takeover casi lo consigue en contra de Five Kid. A pesar de que le venía Cerito encima, lo ultea, lo zonea, le pega todo el control y aún así casi lo deletea. El daño parece que sí está, Rafa. Ojo con Infinity A que teniendo la oportunidad de ir por el varón, como estaba tan herido al final Five Kid decide cancelar la opción y van directamente hacia la parte superior del mapa y Estral lo pudo aprovechar haciendo un poco de daño en contra de la torre del carril central. Y es muy cierto lo que dices. O sea, la verdad que si la partida pasada... Todos los jugadores de Estral están bañando el varón. Y de hecho ya están en eso. No hay sentinelas, no hay visión. Yo creo que ya lo extuyen. Varón por dragón y torreta quizás. Lo van a agregar, sí. Se lo van a dejar. Infinity se va a quedar con la bonificación de varón. A ver si es que alcanza a rotar Infinity al carril central o hasta el mismo dragón. Se han llevado dos torretas los chicos de Estral. Muy bien ahí Infinity llevándose el varón. Si se llevan dragón serían dos torres y dragón por varón. ¿Vale la pena? Hay que ver qué puede hacer con el varón. O sea, porque realmente no tiene muchas torres más por destruir. Ese es el problema, ¿no? Claro. Sacó tanta ventaja en el juego temprano Infinity que ahora este varón para poder sacarle ventaja literalmente... Takeover no puede estar ahí o entrar por el flanco. Lo tiene soñado Cerito con los súbitos. Así que van a tener que cederla no más. Y defender la última línea defensiva. ¡Uy! Casi lo agarra. De cara a los inhibidores. Efectivamente casi lo agarraba. Eso sí cede un poco el espacio en medio. Tiene que dar media vuelta Shadow. Takeover ahora sí. Se perfila. ¡Uy! Lo agarró. Un poco de vida termina agarrando. Pero es una Lissandra. Caney puede aguantar bastante con su tumba congelada. Efectivamente lo que te decía. Se hace vulnerable en unos segundos. Se quiere adelantar Sandy. ¡Ojo! Jalar a todas las dagas plumas. No puede hacerlo. Queda mal posicionado. José Lodo. Tienta entrar. Queda expuesto. Se hace vulnerable. El daño no está Rafa. El daño no lo encuentro. No lo permite. Y ojo el varón. Podrían entrar y llevarse todo por delante. Tranquilamente Infinity se puede llevar dos inhibidores. Tres. Por lo menos uno. El segundo tal vez se clasen a llevar solo en la torre. Pero el resto de los jugadores de Israel tienen que retroceder. Tienen que curarse porque quedaron muy, muy heridos luego del intercambio. Tal cual. Le acaban de salir nuevamente de la base. Luego de haberse curado un poco. Hay ulti todavía en Takeover. Podría avanzar ahí entre medio. ¡Post! ¡Post quisiste! ¡Post se lanzó de frente! Lo deletean rápidamente. ¡Uy! Muy buena ahí Takeover. Esquivando al meganar tercerito. Las malas intenciones. Sandy no tiene definitiva. No puede lanzarse sino más. Y con la muerte de Post acaba de ceder todo el carril. ¡Ojo TP! ¿Eh? El todo nada Rafa. El todo nada Rafa. ¡Uy lo vieron! Lo saben. Así parece. Tienen que ir ya de inmediato. ¡Ojo! Ahí está el meganar. ¡No! ¡Desapareció! No funcionó Rafa. En su mente era perfecta la jugada. Pero finalmente lo termina resultando. Kane se lanza el primero. Pero viene el daño de Faike. ¡Ralentiza la retirada! Ahí está Faike buscando el asesinato. Se lo lleva sin problemas. ¡Esta partida será para Infinity Rafa! Así parece ser. Se viene la avalancha de Infinity con toda esta ventaja. Ya probablemente con los diezcas de oro de ventaja. Solamente queda Sandy defendiendo la base. José Dodo tiene que retroceder. Sandy solo contra el mundo. Absolutamente. No puede hacer el milagro. Intenta hacer lo que puede con lo que tiene. Pero es demasiado. Infinity sigue con la presión. Se va a llevar esta partida de manera épica. Una aplastante victoria a favor del Infinito. Dominando de principio a fin la partida. Se lleva la primera torreta. La segunda acaba de caer. El Nexus puesto a corazón abierto. Recibiendo todo el cariño de Infinity. Cuéntame Rafa. ¿Qué tenemos? Tenemos DJ para Infinity. Uno a uno con el marcador. Tenemos serie coltario en esta llave inferior.